Hay un problema, señores. Quieren matar a un señor que su único delito fue que fue procurador. Que su único delito fue que fue procurador. Le ha escribido una carta al ministro presidente donde le pide auxilios a tapar a su descendiente. En la carta aplicativa, él le pide al presidente que auxilia a su familia y a todo su descendiente. Los gritos allí sonaban, como decía el señor, me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, señor presidente. Quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, señor presidente. He recibido amenaza de la gente que procesé, que quieren acabar conmigo y matarme en siete pies. Solo le pido a usted, señor presidente, que cuide de mis familias y que cuide de mi gente. Los gritos allí sonaban y llaman a la atención, los gritos de este señor, que fue un procurador. Y el hombre gritaba, me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar, señor presidente.